Tenemos que seguir, porque, bueno, hay nuevos columnistas, hay viejos temas que nos duelen, como el que vamos a tratar ahora, con nuestra querida María Pocha Pagano, que sigue los lunes. ¿Cómo le va, Pocha? ¿Cómo anda usted? Hola, Néstor, buen día. Una emoción realmente poder escuchar la palabra, el pensamiento de Jorge Rivas, compañero nuestro allá por la década del 90, en la CTA. Claro. Sí, sí, realmente impresionante. Y bueno, Néstor, quiero saludar a la audiencia, a vos, a Federico, a Carlos, a los compañeros y compañeras de la radio, un abrazo enorme para la familia Calcaño. Don Alfredo estará siempre presente con su pensamiento y su sabiduría. Antes que nada, enviar un fuerte abrazo, Néstor, a quienes están sufriendo en muchos casos más que nosotros esta situación inédita por lo brutal. En nuestra querida Casa Grande, nuestra patria argentina, que está siendo vulnerada, invadida por esta marea de injusticia, represión, violación de derechos, y con un presente que desconcierta angustia y nos está enfermando aún más. Claro que volver aquí nos recarga de energía, fuerza, para desde este nuestro humilde lugar luchar para que no avance esta locura totalmente premeditada, porque no hay confusión ni errores, como decíamos antes, no hubo errores ni hubo excesos, desde quienes son los responsables de este momento para nuestro pueblo. La mayoría de los medios de comunicación, con sus esbirrios, sus empleados, bien pagados en muchos casos, se dedican a explicar y justificar este desastre, que sin armas de fuego se está cobrando vida ya. Nosotras vamos a tomar un tema que poco se escucha o se escribe, el del genocidio llevado adelante por Israel contra la franja de Gaza y Palestina ocupada. No se han pronunciado, ya se han pronunciado algunos estados al respecto, como Irlanda, España y el último ha sido Lula, que ya ha sido declarado persona non grata por el Estado de Israel. Pero para hablar de esto tenemos nuestra primera invitada, es un honor tener como primera invitada en este año la compañera Tilda Rabi, presidenta de la Federación Argentino-Palestina, que es palabra autorizada a nivel nacional e internacional. Hola Tilda, ¿cómo estás? Hola querida mía, gracias por este espacio tan maravilloso además, que de alguna manera nos va a permitir reencontrar la lucha, ¿no? Yo no sé si escucha bien, yo siento... Hay una interferencia, sí. Se la escucho un poco más, sí. ¿Tenés un micrófono Tilda o estás hablando directamente del teléfono? Yo también sé con... Ahora me voy a poner... Ahí mejoro. Ahí mejoro. Si te pones en esa posición andaba bien. Ah, bueno. Ahí, perfecto. Bueno, agradecerles, agradecer, bueno, darle un abrazo grande a todos los compañeros que... Allí presentes, a Néstor, a quien lo conozco desde hace muchos años, y bueno, a Monc, la vida fundamentalmente. Estaba escuchando... Los compañeros vivos, los amigos emocionantes, poder ver cómo... 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 Cómo estamos transitando juntos, más allá de los dos que significan viviendas. Está bien atravesada por ideas distópicas, ¿no? Cómo estamos... Lo que me... No sé, no. La verdad hay una persona no grata, evidentemente, en la sección de todas las acciones y relaciones entre las mujeres, yo creo que es un honor para el pueblo brasileño, por todo, por lo que significa y significa el nacional terrorista. Dale, ahí vamos a tratar de comunicarnos por vía telefónica, porque acá no está saliendo muy bien, Néstor. Sí, seguimos con... Vamos a demorar un minutito nomás en volver a salir con Tilda Rabi. ¿Cómo estamos ahora? Ahora sí, compañero. Oh, muy bien, ahora da gusto escucharte, gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta ofrenda, que de alguna manera este ofrecimiento que me hacen, trataré de estar a la altura de lo que ustedes vienen haciendo realmente, porque este ofrecimiento no es un hecho individual, es un hecho que tiene que ver... Eso ofrenda al pueblo palestino, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay tanta negación de poner en el tapete este genocidio orquestado e instrumentado cotidianamente, ¿no? Sí, sí, y te agradecemos, te agradecemos a vos, y como yo digo, este programa no es un programa periodístico de los que uno está acostumbrado a escuchar, donde el periodista quiere lucirse y se luce tratando de entrar en contradicción con todos los entrevistados, no. Nuestra idea, que venimos llevando adelante desde hace ya cuatro años, es que quienes se expresen aquí se conviertan en comunicadores, aunque no lo sean, y que digan lo que quieren decir, claro. Don Alfredo Calcaño, acabamos de recordarlo, 99 años, y escribía todos los días lo que iba a decir en la radio. Es una cosa impresionante, y teoría no se contradice con la realidad. Todos podemos ser comunicadores, todos tenemos que aprender a comunicar, esto no quiere decir todos ser periodistas, pero sí decir lo que pensamos. Adelante, Tilda. No, bueno, agradecerles, también rendir un pequeño atributo al hermano Calcaño, y bueno, los hijos que siempre han visto sobre el pueblo palestino, y otras cosas, pero en particular, siempre coherencia, por supuesto, no han cercenado la palabra. Y bueno, ahí escuchábamos, como decía Pocha, que Lula ha sido declarado persona no grata en Israel. Bueno, frente a estos discursos históricos que se están dando últimamente sobre parte de las derechas y fundamentalmente del sionismo, yo creo que para Lula, digamos, a nivel de conciencia de la humanidad, debe ser un orgullo ser declarado persona no grata por alguien, por el personaje, digamos, que hoy alienta en el fascismo en el mundo, ¿no? Y bueno, es un genocidio, sí, es un genocidio. No, no lo pueden ocultar jamás. Creo que la valentía del presidente Lula se tiene que replicar. Pero también se tiene que replicar en acciones concretas, no solamente, digamos, con lo que viene sucediendo con la Corte Internacional de Justicia, que inicia ya esta semana una serie de audiencias. No sé si ustedes saben que ya comienza, digamos, una serie de audiencias donde, por supuesto, Israel no va a participar, no va a mandar en vivo, por así decirlo, representantes y algunos escritos, y donde ya sabemos que las argumentaciones son siempre las mismas. El derecho a la autodefensa como primera premisa, pero donde realmente yo creo que es tan complicado, porque ya hay un juzgamiento que tiene que ver con los pueblos, es decir, están surgiendo desde abajo, desgraciadamente no desde los gobiernos por ahora, sobre todo desde Estados Unidos y la Unión Europea, pero ya vemos cómo se manifiestan. Y esto va, de alguna manera, a tener su correlato con acciones que van a tener que parar este genocidio. Lo que pasa es que para nosotros hay una urgencia de que sea ya, porque la muerte se sigue incrementando cotidianamente. Sí, y es momento a momento. Pocha, dale. Sí, sí. Sí, Tilda. A mí me gustaría, porque vos sabés que vos estás hablando de la Corte Internacional, y justamente yo me encontré con Jorge Rivas, con Estela Carlotto, allá por la década del 90, ahí en La Haya, ¿no? A mí me gustaría que, si vos tenés más noticias, más información, respecto a qué es lo que está proponiendo, a qué está diriendo, o cuál es el reclamo, primero de Sudáfrica y ahora sumado España e Irlanda. Qué bueno que nuestro presidente lo pone como ejemplo, ¿no? Irlanda. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que nuestro presidente tiene realmente, no sé qué tiene en la cabeza, pobre hombre. Está muy desvariado, por así decirlo, pero son distintas las demandas, ¿no? O sea, la de Sudáfrica, atentada ante la CIS y por la violación, digamos, de los acuerdos de genocidio de 1948, estamos hablando de cuando fueron juzgados también los nazis, con respecto al gran holocausto, al gran genocidio que cometió un país europeo como Alemania, y en este caso también se están sustentando otras acciones paralelas. O sea, por un lado, está la Corte Internacional de Justicia con C. de La Haya, que inicia, digamos, estas audiencias, presentando audiencias legales para ir presentando, digamos, las pruebas de que esto es un genocidio. Y también se aborda el impacto legal de esta política y prácticas, ¿no? y que afectan el estatus legal de la ocupación. Que, de hecho, ya sabemos que ha sido y es un genocidio, es capaz de ahí, es decir, esperemos que esto sirva, que esto sirva para que los gobiernos, sobre todo, que acciones más allá de las críticas, porque se están modificando las expresiones y las voces, pero en este momento nuestro pueblo está sufriendo un asedio. Yo no creo que sea agradable, digamos, a vista y paciencia lo que hoy está sucediendo en Gaza, fundamentalmente, con respecto a lo que es la ayuda humanitaria, ver a los colonos, mirar como si estuviesen viendo una película mientras se bombardea, festejar, decir claramente que ellos no van a parar, es decir, ¿quién para a su sociedad, a su gobierno? ¿Quién para a una sociedad que está totalmente empapada, embuida, en creerse realmente los destinatarios del pueblo elegido, ¿no? ¿Quién los para? Así es. Mira, Tilda, y disculpame, Néstor, pero ya reaccionó y ya se expidió Borrell al respecto. Dice que bueno, sí, que recibieron, que no es una decisión que se pueda tomar de la noche a la mañana, pero fíjate vos qué importante lo que dice. Esto no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero dos Estados miembros lo han pedido, refiriéndose a Irlanda y a España. Y habrá que estudiar su petición en el Consejo, tendrá que estudiarlo políticamente. Señaló hoy, Borrell. Entonces, bueno, está sirviendo eso, no hay que dejar de plantearlo, me parece que esa es la práctica de la que vos hablabas, Tilda, ¿no? Sí, sí, no, es que nosotros, o sea, generalmente, si se presentan en otras acciones con respecto, si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás también, que se presentaron acusaciones con respecto al muro de la Pargei que está construyendo el sector de Jordania. Es decir, hay un incremento de acciones. Yo espero, digamos, que así como más de 52 países participan de los audiencias en lo que pasa en los territorios palestinos ocupados, esto se traduzca en acciones concretas, ¿no? ¿En el no envío de armas, por ejemplo? No te escucho. ¿En el no envío de armas a Israel? Por supuesto, no envío de armas, no envío de dinero. Fíjate que Estados Unidos canceló la ayuda, por ejemplo, te digo, se estaba leyendo hace un rato el envío de dinero a la Autoridad Nacional Palestina, en este caso porque se negó a la Autoridad Nacional Palestina el condicionamiento para levantar los embargos a los que vienen siendo sometidos. Dinero, además, que no solamente proviene de las donaciones internacionales, sino también de muchos productos que en su momento empresas palestinas, por así decirlo, sobre todo de Cicordania y algunas que quedaron en su momento también, digamos, al exportar alguna de sus cosas, retiene los impuestos israelíes, ¿no? O sea, como ocupante, es un ocupante depredador. Y esto es grave porque al no aceptar, al no aceptar que ese envío, me parece bien, además, lo que corresponde, no solamente para Cicordania, sino que para Gaja, bueno, esto nos está preocupando porque, y paralelamente, por el otro lado, estamos viendo cómo, ya te digo, las persecuciones que se están dando a todos los niveles también tienen que pagar, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales de Naciones Unidas que están prestando ayuda en el territorio palestino, ¿no? Querer implicar, digamos, a la UNRRA, que es la agencia de, como cómplice de terrorismo, bueno, es grave, es grave y es una forma de paralizar también la existencia. En grave todo lo que está sucediendo, si uno dimensiona, y no sabemos ya cómo se va a actuar. Es importante, por supuesto, todas las expresiones de condena, pero aún más importante va a ser cuando realmente la comunidad internacional accione. Y cuando digo acciones, es detener este genocidio totalmente y completamente y sin buscar argumentos falaces como los de aplicarse solamente a una acción que cometió jamás el 7 de octubre, sin tener en cuenta que hay un derecho internacional que dice que los pueblos que usan por su libre determinación también tienen el derecho a defenderse en todas las formas posibles. Después haremos apreciaciones éticas, morales, pero lo importante es que acá hay más de 30.000 muertes al día de hoy. Creo que eso es lo más contundente. Tilda, no nos queda hoy más tiempo. Te reitero la invitación a que todos los lunes o cada 15 días, cuando vos puedas, salgas, mantenernos informados. Es muy importante que la sociedad tenga estas palabras, que pueda escuchar esto porque no tiene acceso en demasiados medios para escuchar esto así con la honestidad y la claridad que se plantea. Siempre te lo plantean como un hecho confuso, que bueno, no, es un genocidio y hay que pararlo. Esto es así y esto es lo que gritamos desde estos micrófonos. Después, toda la información siempre contribuye y tiene que contribuir a mover a los gobiernos. No creo que sea el caso del de la Argentina. Me duele tener que decir nuestro presidente. No, no, no. No voy a utilizar eso. No voy a utilizar ese término. Es más, peor aún la expresión que ha tenido nuestro presidente, que se reñiga del Estado, pero que se va como estadista a presentarse al mundo y hablar en nuestro nombre. Nosotros decimos no en nuestro nombre. Es decir, no en nombre del Estado argentino. Porque él no representa, evidentemente, al Estado argentino. Él representa una acción mesiánica y un capricho, digamos, por así decirlo, y también una fase desde el momento en el mundo que nos preocupa, ¿no? O sea, de cómo el fascismo y el liberalismo están tratando de apropiar, sobre todo, de los pueblos. Y expresa, y esto hay que decirlo, un sector minoritario de la población, porque estoy seguro que si hacemos una encuesta, un plebiscito, y se dice, ¿usted está de acuerdo con el genocidio contra los palestinos? El 80% de los argentinos va a decir que no. Él expresa un sector minoritario de la población y se da el lujo de avalar todas estas cuestiones. Tilda, muchísimas gracias. Nos encontramos en cualquier momento y te agradezco, Pocha, también, que hayas construido, ayudado a construir esta presencia de Tilda hoy aquí en Salir por Arriba, en Te Paso a la Voz Hermana. Pocha. Néstor, antes de irme rápidamente, antes de irnos, agradecerle a Tilda, por supuesto, pero además también, Tilda lo sabe ya, pero yo lo quiero expresar, que WILF, nosotras como organización, tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas y hemos tomado el palestino como trabajo cotidiano. Eso quería decir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Tilda. Sí, además no nos olvidemos que viene un 8M muy importante donde el rol, digamos, del activismo de las mujeres palestinas no es menor. Nuestros micrófonos, nuestros micrófonos a disposición para todo lo que haya que construir hacia el 8M, Tilda, y vos lo sabés, Pocha, también, con spot, con audio, con lo que ustedes quieran, y con las citas y encuentros que sean necesarios difundir. Un abrazo grande, Tilda, con todo cariño. Un abrazo grande para vos, para todos los compañeros del equipo, y también un abrazo muy especial para mi querida Pocha. Así que nos veremos. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siempre, venceremos seguros. Pocha, cierre usted. Ya está, Néstor. ¿Qué más? Que nos hemos tomado unos minutos más, le pido disculpas. Está bien, está bien, está bien. Porque estoy esperando escucharlo a Mempo, creo, ¿no? Sí, sí, ahora viene Mempo. Ahora viene Mempo, Cerdinero. Leí su artículo que no tiene desperdicio. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Federico. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes con Pocha Pagano en Tepaso de la Voz Hermana. Can salir por arriba. Vamos.